¿Dani ya? ¿Reparta las cartas? ¡Que empiece el poker! Chicos, está perfecto. Está genial, Silvio. ¡Hitme! ¡Hitme! ¡Ey, no me diste a mí! ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Ahí está mi carta. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Tú ya estás muy borracho. ¡Fuera! ¡Sáquenlo! ¡Ya reparte, güey! ¡Quiero apostar! ¡Ey, este cabrón no se tomó los cinco! ¡Sí, me los tomé! ¡No es cierto! ¡No te di! ¡Ah, ok! ¡Empiézala, pues! ¡Hasta me grabó este! ¡Que también no apostamos nada! ¡No, la inicial es un show! Vemos que Gonzalo sabe manejar la práctica de la naranja. Ha tenido cinco años de experiencia en Las Vegas. Sin expresión, caballeros. Les recuerdo que este es un partido...